Muy bien. Saludos, internautas, cibernautas. Estamos aquí en Educación Integral, Artística y Ecléctica, y tenemos el gran honor, privilegio, Serendipia, una dicha muy grande de conocer a una gran mujer, una gran señora, una emprendedora, tiene un gran entusiasmo, una líder en su ramo, y nos va a platicar su historia. Gracias por aceptar la invitación, señora Irene Rubí. Un gusto, profe, un gusto estar aquí con usted, muchísimas gracias. Le agradezco mucho, de verdad. Pues aquí estoy, para lo que usted me diga. Muchas gracias. ¿Nos podría comentar dónde nació usted? Yo nací en Huacachula, Puebla, que queda abajito de Izúcar de Matamoros. Ah, muy bien. ¿Y cómo fue? Si quisiera contarnos datos biográficos, lo que usted quiera que sepamos de usted, su biografía, influencia, juventud, adolescencia, a través de la vida, digamos, rasgos biográficos generales que usted quisiera que supiéramos. Ah, pues yo nací en un pueblito muy bonito, que es mi pueblo de Huacachula. Pues toda mi niñez la pasé ahí. Fui una niña de campo, ya un poquito más grande. Empecé a ayudar a mi mamá a salir a vender gelatinas, a vender enmoladas. Pues todo lo que se podía vender en el mercado, pues ahí andaba apoyándole. Ya después conocí, pues a mi esposo, me casé y me mudé para acá, a Puebla. Pero, pues yo soy una persona de, pues de negocios, de emprendimiento. Y, pues ahorita, después de haber pasado una anécdota muy, muy, muy difícil. Eh, a mis 42 años, este, tuve un problema porque me extrajeron una muela. Eh, fui, bueno, fui a la operación a que me sacaran la muela. Después de la extracción de la muela, mi, este, me avisaron que ya sabía uno qué formar en el bachiller, que otro día repartían las fichas. Entonces, yo me, me pasé directamente de la operación, me pasé al bachiller a hacer fila para que me tocaran las fichas para mi hijo. No tuve la precaución de cuidarme, desgraciadamente. Pasé todo el día en el sol. Estuve dando dos horas de clase de Zumba. Yo era una mujer fuerte que me podía pasar a mí. Eh, después de mis clases de Zumba, regresé a, a la fila. Estuve toda la noche en el frío, a la intemperie. Pues, desgraciadamente, me quedé cieguita. Mis párpados se me cayeron. Este, ya no, no tenía alternativas. Ya los médicos, los especialistas, ya no sabían ni cómo explicarme, ni qué hacerme. Eh, a último, el último, el último recurso que estaba probando, porque ya había conocido, eh, quiropráctico, neurólogos especialistas, fisioterapeuta. Este, bueno, cualquier, cualquier opción que me daban, yo la tomaba. Apiterapia, que era terapia con piquetes de abeja. Entre cara, nuca y cabeza, me estaban poniendo diez piquetes de abeja en cada sesión. Con la esperanza de vivir, yo me aguantaba todo eso. Lo último que, que intenté probar fue, pues, un medio naturista. La verdad, es difícil. Todo el mundo, o sea, cuando uno le, le habla de naturismo, es como de, o sea, he visto a los mejores especialistas. ¿Crees que tus hierbitas me van a ayudar a mí? Yo no pensé así. Para mí era probar hasta el último recurso y lo probé. Gracias a Dios, este, pues, estoy muy agradecida con las personas que me dieron a conocer este producto. Logré curarme, logré reponerme. Actualmente, pues, me dedico a, tengo varios, este, clubs de Zumba y en mis clubs, pues, el, el enfoque es dar a conocer este producto porque es un medio con el que podemos ayudar a muchas personitas que han estado enfermas, que ya en muchas ocasiones los doctores ya no les dan ninguna esperanza y, pues, este, este producto, pues, está ayudando a muchas personas. Por ejemplo, aquí tenemos unas cápsulas que se llaman Lexi Life. Es para personas que les cuesta trabajo defecar. Entonces, cuando una personita está pasando por problemas de que comen y les duele mucho la cabeza por problemas de estreñimiento, pues, les ofrecemos esta capsulita y, ah, es algo tan divino poder hacer del bañito que simplemente esta cápsula ayuda a muchísima gente. Ya fuera de esto tenemos, este, unas cápsulas que ayudan a regular la glucosa, por ejemplo, se llaman Chucagol. Tenemos, este, cápsulas para ayudar a una persona con dolor de rodillas. Ya actualmente, pues, me encuentro capacitada para atender diferentes enfermedades que a lo mejor en un principio no tenía ni idea que, que podía recomendar. Actualmente, ya, eh, me ha tocado atender, por ejemplo, casos de leucemia, casos de Cushing, que es que mi sobrina padece Cushing, y, pues, gracias a Dios, ha sido un medio bastante, pues, una bendición, una bendición porque, pues, en personas, en este caso, mi sobrina, ya no le daban ningún tipo de esperanzas por su tumor. Con este producto, pues, mi sobrina vive y actualmente también, igual que yo, da a conocer el producto. Entonces, pues, eso es lo que, lo que yo me dedico a presentar este producto. Se llama Tonic Life. Este producto Tonic Life tiene, pues, tratamiento para cualquier enfermedad. Tiene tratamiento para, pues, personas que quieren bajar un poquito de peso, que, pues, lo llamamos nosotros lipolítico, que es nada más un medio para hacer una limpieza al sistema digestivo y, posteriormente, pues, vamos haciendo liberación de grasa. Digamos que un lipolítico es algo similar a la liposucción quirúrgica, pero en medios naturales. Sí, de hecho, sí, la conocí gracias a una amable invitación de usted a su estudio Tonic Life y, de hecho, ahí tuve la oportunidad de conocer a su señora madre una vez que la visitó. Ah, claro. También a su esposo, sus hijos y, bueno, entonces, eh, quisiera regresar un poquito porque, como dices, una señora que se dedica mucho al emprendimiento, con mucha garra, con mucho empuje, con mucho liderazgo, con muchas aptitudes que tiene un, un negociante, tratar bien al cliente, muchas, eh, actitudes que son muy importantes para, para un vendedor, pero también, más allá de eso, el servicio y ayudar a la gente. Entonces, me, me gustaría, eh, que nos contara también porque lo contó muy a grosso modo que conoció, por ejemplo, ¿dónde conoció usted a su esposo? ¿En Guaquichula, no? Pues, la historia está en que yo a mi esposo lo conocí en una fotografía. Ah, ese es, digo, si quiere compartirnos esa historia bonita porque a mí me gustó mucho la historia del, digo, si quiere, si no, este, pues seguimos adelante. Es un gusto. Eh, mi esposo estuvo viviendo en Estados Unidos con una de mis hermanas que está casada con su primo. Cuando llegó mi hermana aquí a, al pueblo, este, enseñándome fotos, le dije, oye, ¿quién es este chavo? Me encanta, me gusta. Y me dice, se llama Paco. Y yo le dije, regálame la foto. Y ella, no, no, Rubén me va a regañar, que era mi cuñado. No, me va a regañar. Le digo, no se va a dar cuenta. Y me regaló la foto. Me enamoré de mi esposo. Este, pero cuando él llegaba para el pueblo a visitar a mi hermana, yo me escondía porque yo tenía apenas doce años y y mi esposo ya tenía diecinueve. Entonces yo decía, no, si me ve, jamás me va a ver como su novia ni nada, porque siempre me va a ver, me va a ver como una niñita. Y me escondía hasta que, por accidente, él llegó a conocerme. Estaba en la casa de su tía. Este, me vio por una ventana y dijo, ay, qué muchacha tan bonita. Ya sé que no estoy tan bonita, pero así dijo. Este, bajó corriendo las escaleras y este, oh, yo lo veía y me temblaban las piernas. También se enamoró en ese momento y pues me empezó a buscar, pues arreglamos todo, nos casamos unos años después. Y pues ahorita es mi vida. Gracias a Dios, tranquila, feliz. Hay muchos matrimonios que duran un año, dos años y se separan. Yo con mi esposo estoy ya por cumplir veintiséis años de casada. Me siento muy feliz, me siento, pues, contenta, porque no es fácil llevar veintiséis años de casada. Gracias a Dios los llevo. Mi esposo, pues, también es una persona responsable. Y, pues, doy gracias a Dios por estar aquí en este momento y, pues, luchando por la estabilidad de la familia. Actualmente mi hija es, este, contadora, trabaja para el grupo Gas Uno. Mi hijo, igual que yo, se dedica al medio fitness, da, este, tiene su club de zumba. Es uno de los clubs que tengo aquí en la colonia. Y, pues, todos, todos dedicados a trabajar, a echarle ganitas. Sí, definitivamente son una familia de bien, trabajadora, emprendedora, emprendedora, dedicada y consagrada al trabajo. Y me parece muy importante, ya que habla de su matrimonio, ¿qué consejos daría para las personas? Porque si duran a veces una semana, dos semanas, ya las familias que duran cincuenta años o toda la vida, es muy difícil encontrarles. ¿Qué consejos les daría usted o, bueno, qué ha comentado con su esposo para poder lograr una relación tan sólida, duradera, con hijos y, aparte, con un proyecto de vida que engloba, pues, muchos proyectos? Pues, siempre, en lo personal, hablar. Si hay algún problema que haya que tratar, siempre es hablarlo. Nunca quedarse esperando un momento para desquitarse. Nunca, pues, el problema se tiene que resolver en el momento con las mejores palabras y no estar esperando ya un momento desesperante y querer resolverlo a gritos porque, pues, las cosas se ponen peor. En lo económico, pues, es, este, pues, unirse en la lucha por la familia, es, pues, estar apoyándose uno y otro. En este caso, mi esposo, este, tomó la decisión de dejar la panadería porque él tenía, ¿comió usted su pan? Sí, muchísimo. Este, sí, cuando pasaba usted en el club de Zumba a comprar el pancito ahí a la panadería, mi esposo dejó la panadería. Actualmente está dedicado, igual que yo, a dar a conocer Tonic Life. Nos dedicamos, pues, a tratar de ayudar a mucha gente a encontrar su salud económica, su salud, este, física y también su, su salud emocional porque hay muchas veces que, pues, tenemos salud económica y tenemos salud física, pero, pues, pasamos etapas de depresión, de ansiedad. Entonces, pues, nos dedicamos a que la gente, pues, vaya conociendo todo esto y logre encontrar estabilidad física, económica y emocional. Sí, definitivamente. Y tocó un aspecto muy importante, señora Irene Rubí, que... Irene Rubí, confesor, ¿verdad? Así es. Que su esposo se fue a Estados Unidos, ahora sí que en busca del sueño americano. ¿Usted también se fue allá? ¿Sus hijos? ¿Cómo estuvo el asunto? Si se puede saber, si quiere comentarnos esa experiencia de vida, que seguramente varios mexicanos también han, han vivido esa experiencia, pero, pero es diferente cuando se vive en carne propia, ¿no? Sí, pues, se iba a ir mi cuñada, la hermana de mi esposo, y yo le dije, oye, yo también me quiero ir. Y él era gerente de un hotel. Entonces, este, me dice, pues, si quieres vete, yo te alcanzo después. Entonces, me fui yo a Estados Unidos, conseguí trabajo, este, en un salón de manicure. Este, tres meses después me alcanzó mi esposo. Estuvimos trabajando allá, estuvimos casi dos años. Y logramos levantar, pues, lo que es la estructura de la casa, comprar el terreno. Este, allá nació mi hija mayor, pero después nos enteramos que mi suegro padecía cáncer. Entonces, le dije, mi esposo, ¿sabes qué? Es muy bonito estar aquí viviendo el sueño americano, pero nuestros papás nos necesitan. Acababa de pasar el derribe de las Torres Gemelas, y le dije, mira, nuestros papás nos necesitan, y aquí hay mucho riesgo de, pues, algún ataque, este, terrorista, la niña está en ese riesgo. Entonces, vámonos a atender a nuestros papás, y también, pues, a poner a salvo a la niña. Fue difícil, porque en el avión nos revisaron zapatos, ropa, este, maletas. A la niña le quitaron el pañal, porque tenían que revisar, o sea, minuciosamente todo. Pero llegamos acá, desgraciadamente, pues, este, estuvimos atendiendo a mi suegro el tiempo que nos, Diosito nos lo prestó con vida. Mi suegro murió, y yo, pues, me siento en esa tranquilidad de que llegamos a tiempo para darle esa tranquilidad, que mi suegra no se quedaba solita, que íbamos a estar con ella. Sí, pues, no, no, a veces no es tan importante vivir en economía bien, sino, pues, estar con nuestros papás. Estarles inculcando a nuestros hijos, pues, ese cariño por la familia, ese cariño por los abuelitos. Y, pues, yo muy contenta ahorita, actualmente, mi suegro y mi papá ya fallecieron. Viven mi mamá y mi suegra. Entonces, este, pues, ahorita el enfoque, pues, es echarle ganas a la economía familiar y también, pues, estar pendiente de nuestras mamás. Sí, definitivamente. Y, de hecho, entonces, su hija es, bueno, también es instructora, es contadora, ya tiene tiempo. No pensé que yo hubiera terminado, porque está muy joven, ¿no? ¿Y su hijo, este, también nació allá o...? No, mi hijo ya nació acá. Ah, fíjese. Mi hijo nació en Huacachula. Ah, fíjese, qué bonito. Entonces, bueno, ahí, el matrimonio, hicieron muchas cosas juntos, entonces, en su matrimonio. Y esa situación que tuvo de los ojos, dice que buscó muchos lugares, ¿verdad? Sí. Cualquier cantidad de neurólogos, la gente de acá, de Puebla, gente del pueblo de Huacachula, me decían, no, mira, fíjate que este neurólogo es buenísimo, vete a verlo, él te va a ayudar, él te va a curar. Y yo iba con un neurólogo y con otro, con optometristas, iba con, este, fisioterapeuta. O sea, no, realmente los especialistas no sabían explicarme qué me pasaba. Un solo neurólogo fue el que me dijo, este, pues este es un caso de nystemia gravis. El caso es que tu cuerpo se va a ir paralizando progresivamente. Entonces, si la parálisis había iniciado desde la frente hacia abajo, llevaba la mitad de la cara paralizada, pues mi cuerpo se iba a terminar paralizando en máximo un año. En un año ya iba a terminar totalmente pieza, totalmente sin movimiento. Y a mí, pues yo pensaba en todo eso, en que mi vida se iba a terminar en un año. Desconsolada cerré mi club, me despedí de todas las chicas, pedí perdón si es que en algún momento las ofendí, discúlpenme, perdónenme. Este, y me despedí de todo. Yo me moría. Pero después, este, las chicas me dijeron, no, fíjate, Irenita, que necesitamos el club y tú también necesitas, pues, echarle ganas a tu salud y a todo. Volví a abrir mi club, estuvo un mes, estuvo cerrado. Lo volví a abrir y Diosito, pues, me presentó estos productos que yo agradezco porque, pues, gracias a esto estoy con vida, que era un tratamiento distinto al sistema digestivo. El producto que yo comí, que es este, un producto que contiene pasiflora, valeriana, flor de tila, flor de manita, y eso ayudó a relajar mi sistema nervioso y a que mi cuerpo, este, pues, volviera a tener la función normal. No era nada más que relajar el sistema nervioso, no era que me estaba muriendo paralizada, era que mi sistema nervioso estaba muy alterado por el descuido que tuve. Sí, claro, y entonces, según lo entiendo, bueno, ahora ya que su esposo tenía una panadería que incluso tomó cursos, ¿verdad? Es lo que escuché. Pero decidió dedicarse ya con usted a Tonic Life. Y entonces, pero tienen una gran variedad de productos. Bueno, he escuchado que nos podría hablar de todos esos productos de Tonic Life y sobre todo, pues, están avalados, registrados. ¿Nos puede hablar un poquito de Tonic Life y sus productos, por favor? Claro. Los productos Tonic Life tienen, este, autorización de Cofepris para distribuir aquí en México. También contamos con, este, el registro de FDA para poder distribuir el producto en Estados Unidos. Aquí en México tenemos el laboratorio en Irapuato, Guanajuato y en Estados Unidos tenemos ya dos laboratorios. Uno queda en Tulsa, Oklahoma y el otro, no recuerdo dónde queda. Este, pero nuestros productos pueden pasar directamente a Estados Unidos y distribuirlos aquí en México. Actualmente estamos entrando ya también a Colombia. En este producto, pues, tenemos tratamiento para personas que quieren subir de peso. Son proteínas para aumento de masa muscular. Tenemos diferentes tipos de lipolíticos, de personas que quieren bajar de peso, pero, por ejemplo, hay las personas que comen muchas, muchos chicharrines, frituras, galletas. Pero también están las personas que engordan y se limitan mucho, no comer pan, no comer frituras, no, pero engordan. Y entre más se limitan y más se ponen a, ponen a dieta, engordan más. Entonces, en ese caso, estamos, este, tratando un problema del sistema endocrino. Es un aumento de peso, es un aumento de volumen por problemas de hormonas. Entonces, hay que ver qué tipo de gordura está padeciendo la persona y si es una persona que come chicharrines en exceso, lleva un tratamiento. Si es una persona que está engordando por problemas, por ejemplo, con la matriz o con la glándula tiroidea, hay que hacer limpieza en hormonas. Tenemos también productos para hacer limpieza renal. Una persona que, pues, a lo mejor estuvo un tiempo tomando mucho café o mucha sal y el riñón está cargando, pues, algún tipo de toxina, de sales, de piedritas, pues, hay que disolver toda esa toxina que hay en el riñón y no esperar a que el doctor quiera hacer diálisis o posteriormente hemodiálisis. Tenemos también tratamiento para hacer, este, limpieza en la sangre. Hay que, este, adelgazar la sangre en el caso de personas que tuvieron el problema con el COVID, actualmente están, este, pasando problemas de trombocitopenia. Son coágulos en diferentes puntos del cuerpo, que si es en una pierna, les empieza a engordar mucho la pierna, que si es en el pulmón, la persona no puede respirar, que si está en la cabecita, la persona padece mucho dolor de cabeza. Entonces, hay que, este, disolver toda esa coagulación y no esperará que el doctor quiera, pues, abrir una parte para sacar el coágulo, porque no es un solo coágulo, son muchos que están viajando en todo el cuerpo y es más recomendable irlo limpiando desde el sistema digestivo y no, pues, estar cortando acá y cortando allá para sacar los coágulos. También están las personas que, por problemas con el COVID, por esa coagulación, están pasando etapas de depresión, de ansiedad, de insomnio. Entonces, son secuelas que muchas veces la gente no está enterada, que todas esas secuelas le vienen a partir de la coagulación que les dejó el COVID. Ah, muy bien, excelente. Y, señora Irene Rubí, entonces, ¿estos se pueden decir que son como complementos alimenticios o qué son exactamente? Porque he escuchado, por lo que comenta, que como que varias sustancias de origen natural, ¿no? Todo es absolutamente natural. Todo, todo, todo. ¿A usted le gusta comer pollo? Uy, muchísimo. No, pues, me gusta comer de todo. No sé si se nota, pero pan y todo eso, todo lo que ha comentado. Bueno, pues, sí. Sí, adelante. Actualmente, comer pollo, los doctores nos dicen, tienes que comer sano. Y mucha gente comer sano interpreta comer puro caldo de pollo. Pero actualmente, lo que está usted comiendo en el caldo de pollo, en un bistecito de res, ya es pura toxina. A las gallinas les inyectan hormonas para que estén poniendo más de un huevo al día, que antes lo normal era que una gallina ponía un huevo al día. Actualmente, las gallinas tienen que estar poniendo 10 o 20 huevos por día para estar cubriendo las necesidades de las tiendas. Entonces, a las gallinas las inyectan para que pongan más huevos al día. Les ponen hormonas. Entonces, las gallinas que van a criar un pollito, crían un pollito nacido a base de hormonas. Ya nació el pollito, le vamos a inyectar la hormona de crecimiento. Ya creció un poco el pollito. Ahora le vamos a inyectar la hormona de engorda. Entonces, un pollo nos lo estamos comiendo actualmente de uno a tres meses. Cuando antes en el pueblo criábamos el pollo hasta un año, año y medio, para que estuviera así grandote y nos lo pudiéramos comer. El pollo que nos estamos comiendo de cuando nació a un mes, pues es pura hormona. Entonces, ahorita no se trata de dejar de comer carnitas, de dejar de comer pollo que es criado y nacido a base de hormonas, sino ir haciendo una limpieza a todo el sistema, que todo el sistema encuentre un equilibrio. Hay personas que padecen mucha acidez en toda su sangre y lo primero que se nota es las piernas. Hay mucha gente que camina en la calle con las piernas curviadas, chuecas, y todo es por consecuencia de la acidez que está en todo su cuerpo. Es como si estuviéramos metiendo los huesos largos en un tanque con ácido. Los huesos se ablandan y entonces, por consecuencia, pues las piernitas empiezan a ir chuecas. Aquí en este caso, pues ir haciendo esa limpieza, ir alcalinizando la sangre, ir igualmente fortaleciendo el hueso. Y aquí los tratamientos que les doy, pues pueden tomar una malteada o pueden tomar tónicos o pueden tomar tecitos. El tecito que tenemos, pues es para la limpieza renal, el té para el pulmón, el té para el riñón, el té para las arterias. Entonces, dependiendo del padecimiento que esté presentando cada persona, aquí las muchachas quieren bajar de peso y no les interesa nada más. No les hables de niveles de glucosa, no les hables de ácido úrico. Ellas lo que quieren es bajar de peso. Entonces, yo aquí les voy mirando si les veo algún problemita del sistema respiratorio, les doy un tecito para el pulmón. Si les veo un problema de cargamento de grasa y de toxina en el hígado, que lo podemos ver aquí en el cuellito o abajo de los brazos, pues les recomiendo ir haciendo una limpieza al hígado. Entonces, pues aquí básicamente mi trabajo es recomendarle a la persona para que la persona aquí, aparte de que viene a bajar de peso, pues vaya encontrando un beneficio en su salud. Muy bien, oiga, y ya dijo que está aprobado por la Food and Drugs Administration, FDA, pero mi pregunta es, entonces, ¿no son medicamentos? ¿Son como complementos alimenticios? Complementos alimenticios. Todo es totalmente natural. Usted abre una capsulita y lo que va a encontrar en la capsulita son hierbas, hierbas trituradas. Muy bien. Y me gustaría preguntarle, regresando un poco a lo que usted comentó, esa experiencia que lo maten a uno, bueno, lo que pasa es que hay muchos malos diagnósticos, porque dicen, le hicieron un diagnóstico, sí, pero también se pueden equivocar. ¿Cómo se sintieron aquí? ¿Cómo superó esa situación? Porque, pues, mucha gente estaba platicando recién con una instructora de fitness que, ah, bueno, de hecho, los invito a ver el podcast con la instructora Fer Vázquez de la marca Cardio Extreme, y le comentaba, digo, es que me hablaba de la respiración, cómo es importante para relajarse, para, y le comenté, sí, por ejemplo, Mariana Levy, que dicen que murió de un infarto porque la iban a asaltar, o sintió que la iban a asaltar, entonces, le dio, dicen que algo parecido, algo escuché, entonces, es lo que también he escuchado con personas que sufren alguna ropa o alguna situación difícil. Entonces, mi pregunta con ustedes, ¿cómo superó eso? Ese momento difícil, porque si a uno le dicen, te queda, incluso Will Smith, ¿no? Dice que su papá le decía, estoy apenado porque dijeron que iba a vivir tres meses y ya llevaba más, ¿no? Entonces, ¿cómo superó eso? Eso, pues, es muy difícil, que a uno le digan que ya se va a morir, pues, no es nada bonito. No, no, es muy traumatizante estar pensando, voy a dejar solos a mis hijos, voy a dejar solos a mi esposo, no he hecho nada de mi vida, no tengo una buena economía y mis hijos se van a quedar así, solos y con una economía realmente muy mala. Era triste porque aquí en la casa de usted, las cortinas eran negras, a mí me lastimaba mucho la luz. Entonces, mis hijos vivían como vampiros en total oscuridad y cuando yo salía por necesidad, tenía que salir a la calle, era con gafas oscuras. Entonces, pues, se necesita mucho valor para superar ese diagnóstico de te vas a morir, de no te queda más que un año, máximo un año te queda de vida. Ahorita, actualmente, yo, pues, comprendo a muchas personas que pasan por esa situación, comprendo también a las personas que padecen algún tipo de ansiedad o de depresión y que el marido les dice, ay, estás loca. No, la persona no está loca. A lo mejor, este, se le retiró la menstruación y esa acumulación hormonal, este, les llega a causar ansiedad o depresión. Entonces, la persona no está loca. Tiene un problema hormonal. A mí, uno de los doctores que yo tenía toda la fe del mundo que me iba a curar, que había estado llevando a mis hijos a que me los levantara años, fueron más de 10 años que yo llevaba a mis hijos con ese doctor. Cobra carísimo, pero así, es un doctor muy bueno. Yo dije, este doctor es el que me va a curar. Ese doctor me diagnosticó que estaba loca, que no abría mis ojos porque me quería ser la víctima. Y yo dije, no, yo no nací para ser víctima y si cierro mis ojos es porque no los puedo abrir. Entonces, actualmente, si encontramos personas con un diagnóstico de locura, no es locura. Algo le pasa a la persona. Si es el sistema hormonal, si es el sistema nervioso, pero realmente no estamos locas. Si nos llegó la menopausia y estamos acumulando hormonas y estamos teniendo cambios de humor, insomnio, ansiedad, no estamos locas. Si yo me quedé cieguita por descuido, por no cuidarme en su momento, tampoco estaba loca. Y ahorita, pues, yo me dedico a atender muchos loquitos. Y es porque tienen algún problema de salud. y si el doctor, hay algún doctor o un familiar que les esté diciendo, ay, es que estás loco, no, no, no estás loco. Tienes un problema y hay que resolverlo. Claro, pero ese médico que le dijo ese diagnóstico, ¿qué especialidad tenía? ¿O por qué? Porque yo he visto que mucha gente tiene una carrera y se dedica a dar diagnósticos y habla de todos los temas, pero muchas veces sin conocimiento. O sea, por ejemplo, si es psiquiatra, pues que habla de su profesión. Pero si son arquitectos y se ponen a hablar de otras áreas que ni siquiera han estudiado jamás, ni de cerca de lejos, ¿qué especialidad tenía? ¿O qué médico que era? ¿General o...? Es un médico general titulado uno de los mejores doctores que yo conozco. Actualmente se ha titulado en este... ¿Cómo se llama? Actualmente hace este... Prótesis. Hace cirugías. Este... Ya está titulado también en ese ramo. Pero, pues, desgraciadamente yo creo que le faltó... No sé. Sí, lo que pasa es que esa es otra área totalmente distinta. O sea, por ejemplo, la psiquiatría, la psicología es otra... No puede dar un médico, digamos, anestesiólogo. O sea, no se puede entrar en otras áreas sin una preparación. O sea, igual se lo dijo de comentario o eso, pero él no puede opinar sobre si está loca. Bueno, es que eso existe mucho a propósito de lo que dice de los aspectos hormonales porque mi papá es médico y una vez unos familiares le trajeron unas radiografías. Dicen, no es que esto es con el especialista. O sea, cada quien tiene su especialidad y si es un médico general tampoco se puede poner a dar consejos de todo. Yo sé que he conocido ingenieros o gente de otras carreras que empiezan a hablar de otras cosas, incluso de música y no saben, no tienen ni la menor idea de... Porque no están... Nunca ni siquiera la han estudiado. Entonces, me parece que en el caso incluso de las hormonas yo he escuchado gente que... Por ejemplo, usted, qué bueno que tiene esa sensibilidad de que la tiroides... Mucha gente sí tiene sobrepeso por la glándula tiroides. O sea, yo conozco muchas mujeres que incluso una vez una amiga digo, ¿qué te pasa? Dice, es que no me tomé la lobotiroxina y como que... Sentía muy cansada pero se ve muy bien físicamente de cuerpo. Bueno, un cuerpo monumental. Se ve muy bien delgada y todo pero así muchas mujeres a algunas les han quitado la tiroides a otras les han quitado la matriz. En fin, aspectos que a lo mejor un hombre no puede entender y como lo que dice incluso psicológicos si hay embarazos psicológicos o sea, hay gente incluso pasa los ocho meses, nueve meses y la panza así grande y no nace el niño ¿por qué? Porque no tiene niño. Entonces, la mente sí es muy poderosa y respecto a ese es otro rubro totalmente distinto. Y entonces, bueno, superó eso y si quedó buscando me imagino. Pues sí, nunca me di por vencida cualquier cosa que a mí me presentaban un tecito, siete ajos en una copita de aceite de olivo, todo lo que a mí me decían esto es bueno yo me lo tomaba. Me decían este doctor es bueno y yo iba. Me decían esta terapia es buena y yo iba. Eran gastos, gastos, o sea, pagar neurólogos desde mil doscientos, mil quinientos, mil ochocientos pesos porque era un neurólogo buenísimo el que me iba a curar y no me curaba. Estaba tomando diazepam ya este, pues llegué con alguno, alguno de esos doctores que me diagnosticó este, problemas nerviosos y me daban diazepam horrible porque no me gusta dormir y menos de, bueno, no me gusta dormir otro día con el diazepam me llegaba a dormir este, hasta dieciséis horas. Era horrible y a mí no me gusta dormir tanto. Pero yo, pues, me decían estos buenos, me lo tomaba. Me decían aquellos buenos, me lo tomaba. Me decían piquetes de abeja. Iba y me aguantaba hasta dos días a la semana los piquetes de abeja. Si una abejita duele en la pierna o en el brazo, imagínense la, en la, en la, en la cabeza, en la nuca, en la cara, pero era la ilusión de vivir, era la, la esperanza de vida que tenía y actualmente, pues, la esperanza de vida me la dieron las plantitas y ahorita actualmente, pues, voy a conocer esa misma esperanza de vida que mucha gente pueda conocer y pueda curarse. Desgraciadamente, ya tuvimos mucha gente que ha padecido por el COVID. Desgraciadamente, no he llegado a, a conocer a toda esa gente. Ojalá tuviera el poder de llegar a, a toda la gente que anda enfermita y poder ayudarles y también que se presten porque hay gente que dice, no, ya tengo a mi especialista y no quieren saber nada de las plantitas. Pues, qué, qué error tan grave. Yo tuve que conocer hasta el último especialista, hasta la última terapia, hasta el último piquetito de abeja y cuando me presentan las plantitas y esto me curó, pues, yo no me negué. Yo dije, si esto es, me da una oportunidad de vida, yo la voy a probar. Pero hay mucha gente que no lo hace, que dice, no, ya tengo a mi especialista y terminan, pues, muriendo. Desgraciadamente. Los doctores en muchos casos no tienen opciones para la gente enfermita. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si me permite, para ir con una siguiente parte, para ir con unas últimas preguntas, si me permite. Entonces, ¿sí me espera? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, cerramos, concluyemos esta primera parte. Gracias, señora Irene Rubí. Dos, uno. Muy bien, estamos de regreso aquí en Educación Integral, Holística y Ecléctica, y vamos a continuar, tenemos el honor de conocer a una gran emprendedora, una gran señora, que nos ha dado su testimonio, su historia de vida, y bueno, nos habíamos quedado en acerca de los diagnósticos equivocados que pueden haber incluso por personas profesionales, y esto incluso lo comenta el doctor, es médico, el doctor Alfredo Jalifia Rakhme, que muchas veces se dice, pero ya le hicieron el diagnóstico, y dice, bueno, pero el diagnóstico también se puede equivocar, hay que ver varias perspectivas, por eso esa visión poliédrica, y sobre todo ir con el especialista, porque sí le comentaba aquí a la señora Irene Rubí, que sí he escuchado que muchas veces maestras, bueno, gente que se dedica a la docencia, de repente empiezan a dar unos diagnósticos sobre los niños y que se tiene trastorno de déficit por atención y con hiperactividad y que lo mediquen y que, y bueno, empiezan a dar uno sin haber estudiado, psiquiatría, psicología, el área específica, empiezan a dar unos diagnósticos, entonces, es como si nosotros quisiéramos construir un puente, pues iríamos con el arquitecto, el urbanista, así, nos platicaba la señora Irene Rubí, que, de las hormonas, entonces, ir con el especialista endocrinólogo, porque luego mucha gente, incluso, yo he escuchado mujeres que se burlan, ¿no? Ah, eso sí que la tiroides y como si, como si no existiera y sí existe, o sea, hay especialistas, los endocrinólogos y hay otras especialidades de la medicina, ir con el gastroenterólogo, con toda esa gente que, que tiene muchos años de experiencia y décadas, pero claro, hasta el mejor cazador se le puede ir la liebre, entonces, obviamente no estamos diciendo, bueno, en lo particular no estoy diciendo que no, no recuerdan a los médicos, al contrario, eh, tienen que ir con el especialista, tienen que ir, y sobre todo hay laboratorios, hay, yo sé que es tedioso, yo sé que mucha gente se opone, eh, yo por ejemplo, no, no, nunca, no me quería operar de una hernia porque quería, este, métodos naturales, una hernia, inguinal, entonces, mi, mi, mi papá y mi mamá, bueno, mi papá es médico, mi mamá enfermera, y estaban insistiendo que me operaran, y yo no quería, yo al contrario, quería buscar un método natural, pero bueno, me dijeron, o sea, ya sacamos la, ya pagamos, incluso pagaron la cirugía particular, y sí, gracias a Dios quede bien, o sea, uno a veces se obsesiona con un camino cuando hay que buscar todas las posibilidades, sobre todo con los especialistas y gente, y gente con conocimiento y carreras bien sólidas, ¿no? Pero sí se pueden incluso equivocar, hay mil casos, hay mil casos. Entonces, estábamos con, con lo de los productos, señora, señora Irene Rubí, confesor, eh, ¿dónde podríamos conseguir estos productos? Bueno, tenemos un centro de distribución aquí en la 10 Poniente y 11 Norte, eh, la gente puede ir a comprarlos libremente, pero, para comprarlos, digamos, que la mejor recomendación es tener, este, un contacto que tenga, eh, capacitación, que sepa recomendar el producto, entonces, en este caso, pues, yo ofrezco mi patrocinio, para inscribir a la persona que necesite comprar, que si, por ejemplo, es un diabético, a un diabético no le podemos prometer que se va a curar, imposible, este, a un diabético, pues, le llevamos un tratamiento que ya es de por vida, pero puede inscribir al diabético para que su producto lo esté comprando como distribuidor mayorista, pero también si la personita ya está teniendo problemas con que la metformina o la glibenclamida ya le ha causado algún problema renal, pues, vamos a reactivar el sistema renal, entonces, este, pues, la líder, que en este caso, si la, yo inscribo a la persona, este, la persona me dice, oye Irene, fíjate que, este, comí barbacoa y, y sentí muy apretado el estómago, ¿qué me tomo? Ah, pues, ve al CEDIS y cómprate unas capsulitas Lexi. Entonces, si la, las personas, cualquier persona, usted, de hecho, puede ir al CEDIS y comprar un sobrecito de cápsulas, se lo van a vender en 38 pesos, pero si yo lo inscribo, usted puede comprar el sobrecito en 19 pesos, que es la mitad del precio, y usted dice, oiga Irene, pero, este, fíjese que yo quiero, este, un producto porque tengo problemas de memoria y vista, ah, pues mira, ve al CEDIS y cómprate el frasco de BQ Tonic y yo les voy dando recomendación, no es obligatorio estar comprando cantidades excesivas de producto, un sobrecito de, por ejemplo, este que es Nerlife, que es para el sistema nervioso, personas que padecen ansiedad, depresión, insomnio, un sobrecito le cuesta 14 pesos, ya con, con el descuento como mayorista, entonces, si usted compra con su membresía un sobrecito cada tres meses, esa membresía la mantiene activa toda su vida, pero, por ejemplo, no compró usted dos, dos meses, y conoció un vecino que le duele mucho la rodilla y le dimos a probar el tratamiento y nos dice, oye, si se me quitó el dolor de mi rodilla, ¿cuánto me sale el tratamiento? Bueno, pues, el frasco te va a costar 493, si te inscribo a la empresa te va a costar 246, no, pues, si va a hacer un tratamiento de a lo mejor seis meses, pues, mejor inscríbeme porque lo voy a comprar más barato. Entonces, aunque usted no compró dos meses en la empresa, la empresa le va a mandar un agradecimiento a usted, una bonificación de 580 por haberle dado la oportunidad a esta persona de que se inscriba y de que sea mayorista de nuestra empresa. Entonces, de esta manera vamos haciendo una red que va ayudando a muchas personas. Más que vender productos, yo no me dedico a vender productos, yo soy una líder que da a conocer esta marca y ofrezco mi patrocinio. Entonces, tengo personas que les encanta el café y se inscriben solo por comprar el café como mayorista y también tengo personas que han pasado situaciones igual de difíciles que la mía. Tengo a mi sobrina que por un tumor en su cabeza ella se moría, le generaba el síndrome de Cushing que es una inflamación en todo su cuerpo, la cara redonda y jorobita aquí en la parte alta de la espalda. Ella se ha mejorado mucho y actualmente igual que yo, ella es una líder dando a conocer los productos de Tonic Life. Entonces, no es obligatorio hacer negocio ni hacer redes ni hacer compras excesivas. la oportunidad es para las personas que la quieran. ¿Sabes qué? Yo si necesito dinero dime cómo gano, bueno, yo te capacito y llévame a dar pláticas donde tú me quieras llevar que si vamos a ir a Zacapuastla, a Zacatlán o aquí mismo en Puebla vamos a ir a Balcones del Sur, vamos a ir a Zabaleta, a San Nicolás de los Ranchos que allá voy mucho, tengo una líder allá que me lleva continuamente pues a esto me dedico más que vender productos soy una líder que apoya a las redes para que crezcan la gente que quiere ganar dinero pues gana más dinero y pues ayuda a muchas personas básicamente. Muy bien, entonces nos está hablando ya del aspecto financiero, hablamos un poquito acerca de que esos productos a ella le ayudaron bastante en su salud, bueno, ella se sentía desahuciada o la... Sí, estaba desahuciada. Ok, entonces y con hijos bueno, eso está muy fuerte. Entonces ahorita ya nos va a... porque me comenta que son más de 75 productos, ¿verdad? Exacto. Y ¿hay alguna página o algún lugar donde se puedan consultar todos y cada uno de los productos o con usted? si me pueden encontrar en Facebook como Irene Rubi Confesor este o si si es que alguien se interesa le puedo facilitar mi número de teléfono y pues les puedo dar explicación más amplia de lo que son mis productos. Si hay algunos ¿verdad? Ajá, el protocolo va a seguir para ponerse en comunicación con usted sería que le agreguen por Facebook le envían un mensaje y ahí usted le da los datos o cómo? Sí, y si es que quieren conocer los productos físicamente yo se los puedo mostrar en el Cedis o aquí en mi club yo tengo tres clubs en la Romero Vargas el principal es aquí en la casa donde usted ya conoce este pues pueden venir a probar el producto porque a la gente no le podemos decir mira vas a comprar un paquete de productos de 1500 pesos y la gente desconfía o sea cómo voy a pagar 1500 pesos si no sé lo que me va a hacer el producto entonces aquí en los Tonic Center les damos la oportunidad a las personas de que prueben el producto y una vez que ya lo probaron que ya se sintieron muy bien ah pues entonces sabes qué tráeme todo el paquete o sabes qué mejor inscríbeme porque me va a salir más barato entonces lo que usted está planteando ya son dos aspectos uno el producto como ayuda para o complemento alimenticio para mejorar la salud otro aspecto que ha tocado es ya el aspecto del modelo de negocio que sería es lo que si podría entrar dentro del multinivel este esa empresa o nivel ah ok y bueno algunos recomiendan los multinivel otros no están a favor pero ya está hablando del modelo de negocio para eso dice que hay capacitaciones y cursos y pláticas damos capacitación todos los viernes a las 3 de la tarde en el centro de distribución de la 10 poniente y 11 norte para personas que se quieren inscribir o que quieren conocer la empresa pues ahí nos pueden encontrar dando la capacitación todos los viernes la señora Irene Rubí confesor me enseñó unas fotografías de sus ojos cuando se encontraban no se encontraban muy bien de salud verdad o sea usted si recomienda estos productos como complemento alimenticio que le van a ayudar si no si no le van a hacer totalmente ok y como modelo de negocio dice que si le puede ayudar a su economía o o usted ha visto beneficios también lo recomienda actualmente yo soy este una líder rango bronce este pues un líder rango bronce gana entre 8 mil a 12 mil pesos mensuales que pues yo creo que a nadie le caen mal 8 mil pesos mensuales si me llegan 11 pues que bonito que padre bienvenidos 11 mil pesos entonces para personas que quieren ganar dinero pues se les da la oportunidad se les da la capacitación para que puedan ganar 11 mil 15 mil 20 mil 50 mil pesos cuánto quieres ganar personas que dicen no sabes que inscríbeme nada más porque yo quiero las cápsulas para el estreñimiento porque me duele el estómago perfecto la inscribimos para que compre su lexi a más bajo costo entonces pues está para toda la gente para la gente que le gustan los negocios y para la gente que simplemente quiere su salud ah ok entonces si si tocó tres aspectos una como salud ayudar a la salud otro como modelo de negocio y otro como para adquirir el producto a menor costo verdad exacto ah muy bien muy bien ya ya entendí muy bien pues aquí tienen a la señora Irene Rubín ella nada más quisiera unas últimas preguntas sobre habla de los rangos bronce cuántos rangos hay cómo están clasificados cuál es su taxonomía el primer rango es el distribuidor independiente que es cuando uno se inscribe cuando ya tiene cinco frontales activos que están calificando y entre esos cinco estamos cubriendo un puntaje de 50 mil puntos que digamos que en pesos son 60 mil pesos mensuales la persona este está subiendo a rango bronce de ahí sigue el rango plata el rango oro a ver es distribuidor independiente rango bronce rango plata oro platino diamante doble diamante triple diamante y diamante sirio son nueve niveles ah muy bien nuestro alto rango es la líder la dueña de la empresa la señora abigail ramírez es nuestra diamante sirios de ahí el siguiente nivel es el líder iván sochicale que es líder triple diamante este líder no gana mucho gana un poquito gana 800 mil pesos mensuales yo quiero nada más 800 mil mensuales oiga y me comentaba su marido que ustedes tienen contadores para que hagan paguen los impuestos y eso o bueno es lo que me comentó su esposo ya si si somos un rango que estamos ganando no sé 100 mil pesos mensuales si tenemos que estar haciendo reportes para este hacienda pero si estamos con un bono de 8 mil o 10 mil pesos pues no se tiene que hacer ese tipo de trámite a menos que por ejemplo quiera yo viajar a estados unidos y a canadá y a mí me conviene estar reportando a hacienda pero si no es este así como que importante para mí hacienda no exige sino cuando la persona ya está recibiendo 50 mil o 100 mil o 200 mil pesos mensuales sí porque de hecho vi una conferencia de Gus Gris donde ahí se lo recomiendo mucho donde habla de los impuestos y bueno se lo recomiendo porque está muy bueno el video sobre los impuestos también otro aspecto es de la porque yo si he visto bueno me comentaba mi papá lo único que ayuda a la digestión pues es la celulosa que vienen las frutas y eso y bueno yo si he escuchado mucha gente que quiere productos o sea no come fruta no come celulosa vegetal sino que quiere un producto que le ayude a la digestión porque si dicen pues no no va al baño etcétera etcétera yo la verdad de hecho me arrepentí como únicamente fruta no nunca he tomado ningún producto para para la digestión pero sí una vez sí me arrepentí porque compré mucho salvado y entonces hijo no sí 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 bastante fuerte o sea bastante fuerte en este caso este producto usted lo ha consumido no es tan agresivo es este ligero qué cantidades o pues por ejemplo una persona que hace del baño un día sí un día no fatal porque esta persona llega a hígado graso fácilmente puede llegar a problemas de hipertensión o de diabetes entonces recomendamos una capsulita cada tercer día un sobrecito una capsulita hoy una capsulita pasado mañana y una capsulita el tercer día y de ahí a la semana una cápsula a la semana a manera de que la persona vaya este digiriendo y vaya defecando normalmente los alimentos a veces no es este pues un como tal un problema digestivo hace tiempo yo veía videos este yo veía transmisiones de unas chicas de San Pablo Xochimihuacán y de repente no hubo transmisión y yo le dije a la chica oye y qué pasó con la transmisión y si es que mi mamá se enfermó digo dile que si me si me puede recibir allá en su casita la visito y me dijo si está bien mañana y otro día me avisa no que mi mamá se puso bien mal y la tuvimos que internar el doctor dice que es colitis no que es intestino perezoso entonces le digo pues cuando la den de alta avísame y la visito y me avisa que la dieron de alta y ya estaba en su casita y de repente se pone mal y otra vez la llevaron al doctor de emergencia este era intestino perezoso entonces cuando regresa de su consulta me dice señora Irene ya estamos en la casa si quiere venga me voy y la señora bien triste porque dice es que yo tengo que transmitir porque si no transmito no vendo ropa y no como yo le dije no se preocupe usted va a hacer su transmisión hoy me dijo como creo usted mire como estoy y dije no no se preocupe llego a verle sus ojitos no era problema digestivo contándome pues todo lo que le pasaba en su vida personal era un problema de depresión esa depresión le estaba ocasionando colitis nerviosa no era intestino perezoso era una fuerte tristeza lo que la señora tenía le dio le dio una toma para desinflamar el intestino y otra toma pero fuerte para bajar los síntomas de la depresión esto fue como a las 5 de la tarde a las 7 que yo llegué a la casa de usted le dije a mi esposo mira ya está la señora transmitiendo así en cuestión de un ratito le dio tiempo de bañarse de maquillarse y a las 7 de la noche ella ya estaba haciendo su transmisión entonces pues a veces no es enfocarnos precisamente en que la persona no puede hacer del baño sino vir más atrás si la persona está pasando por un cuadro de depresión lo primero que tenemos que tratar es depresión y también pues desinflamar el colon de hecho a mi lo que le ayuda mucho anímicamente emocionalmente física libera las endorfinas la dopamina oxitocina en fin que le llaman las hormonas de la felicidad es las clases de baile fitness y entrenamiento que también se ofrecen en sus estudios así es porque es como que un modelo de negocio mixto o sea engloba las clases de baile pero ahí venden sus productos y usted también creo que vende ropa perfumes pero pues el enfoque es la salud de las personitas que ingresan eso entonces recomienda hacer ejercicio verdad si es muy bueno hacer ejercicio pero también pues tener el cuerpo limpio por fuera pero más importante limpio por dentro y limpio en el estomaguito limpio en el corazón limpio en la cabecita y de ahí todo funciona en equilibrio si y todo esto es 100% natural totalmente 100% natural es todo a base de herbolaria ah eso es muy importante fíjese ese término que acaba de mencionar pues la herbolaria mexicana es uno de los tesoros patrimonio de la humanidad más importantes que hay y fíjese que desgraciadamente he escuchado que hay gente que ha promulgado o intentado promulgar leyes para que se prohíba la herbolaria pensando que únicamente pues es que existe esa visión de que la ciencia oficial y todo lo demás como que no sirve como que es basura como que esta sabiduría ancestral de la herbolaria que se basa también en un conocimiento de prueba y error práctica experiencia y que muchas veces se tira por borda creo que es muy importante que que se rescate la herbolaria mexicana sobre todo y que bueno que mencionó que está basado en la herbolaria porque eso también es una ciencia o sea requiere investigación tienen laboratorios científicos todo me imagino si así es tenemos personas especializadas este haciendo pruebas para que cuando una persona va a tomar este producto ya sabemos que es inocuo que no va a causar ningún tipo de problema en el organismo de la persona y que si lo estamos tomando por ejemplo para regular la glucosa no sea como el medicamento de patente que al momento regula la glucosa y en unos meses o unos años va dañando el riñón en este caso pues tiene que ir regulando la glucosa pero al mismo tiempo ofrece el otro beneficio que va ayudando al funcionamiento renal muy muy bien bueno señora Irene Rubí ya para ir concluyendo no sé si quiere agregar algo más usted todo lo que guste la tribuna es suya pues Tonic Life tiene las puertas abiertas para toda la persona que quiera pertenecer a la empresa aquí en mi club en Romero Vargas pues también les esperamos a hacer ejercicio a estar manteniendo cuerpo y mente sanos este pues nuestro producto es bueno para todas las personas pues sea un dolor de rodillas sea un dolor de estómago sea un dolor de cabeza no es normal tener un dolor de cabeza no es normal tener dolor de estómago continuo si hay algún problemita hay que atenderlo en su momento para no esperar a que los doctores nos den unas noticias fatales y Tonic Life tiene pues una solución preventiva o curativa para cualquier este padecimiento y yo pues en lo personal soy una líder que pues me gusta ayudar a muchas personas si hay alguna personita que necesite conocer este producto que quiera probarlo pues contáctenme yo estoy aquí pues para apoyarles y pues un gusto profe muchas gracias el gusto es mío señora Irene Rubí y nada me gustaría hacerle una última pregunta porque me acordé eso de las rodillas que recomiendan mucho la chondroitina y la glucosamina usted este recomienda este este producto tiene efectos similares o o es en qué forma ayuda al cartílago o regeneración celular células madre no sé este sí va ayudando a regenerar el nervio de los huesitos pero también este hay que ver si por ejemplo es una persona que tiene la glucosa elevada lo que le estamos dando es colágeno hidrolizado tipo 1 tipo 2 y un sedante que es la raíz de cúrcuma y planta de rizoma ¿por qué? porque estos productos no están poniendo en riesgo su glucosa en este caso es importante estar pendiente de que si la persona tiene propensión a la diabetes este estamos comprometidos a darle un resultado de quitar su dolor de rodilla o calmar su dolor de rodilla pero no estar comprometiendo algún órgano entonces si si es una persona que no tiene problemas de glucosa que no le estamos detectando algún síntoma de que tenga ese riesgo podemos darle glucosamina y controitina si hay algún problemita así este que haya riesgo de que se le suba la glucosa definitivamente nos vamos a colágeno ok pero este producto tiene tiene glucosamina y controitina o es otra cosa hay glucosamina y controitina que ayuda mucho a la regeneración del cartílago pero también tenemos el otro producto se llama OS 436 que calma el dolor de rodillas pero no expone el problema de glucosa ok muy bien muy bien bueno le comentaba le agradezco sobre todo por el tiempo que es lo más valioso que tenemos es una mujer de bien una gran señora tiene su familia tiene su esposo tiene sus hijos todas personas de bien y muy trabajadoras muy trabajadoras y trabajadores y bueno de hecho le comentaba aquí a la le comenté a la instructora Fer Vázquez Cardioxtreme que este bueno alguien me contactó por internet y le dije pues este esta situación no sé si quieres que ponga tu video en público y ella me dijo sí sí ponlo en público todos corremos riesgos y bueno ya me contó incluso que ha vivido experiencias muchísimo más fuertes entonces este quiere que pongamos su video bueno lo vamos a subir a YouTube ahí sí va a estar público este y de ahí se sacan los clips para TikTok y por Facebook no sé como usted me diga si quiere lo ponemos nada más para amistades o en público como quiera porque creo que usted también sufrió alguna vez que le robaron su camioneta ¿no? sí no sé si quiere comentar para que la gente esté prevenida porque uno ya parece que no puede ni girar que estar 100% alerta a ver si no sé si quisiera comentar cómo le pasó esa experiencia que no es nada bonito digo sí pues nosotros llegamos a un pueblito que mis hijos querían pasar a la feria a mi hija la habían invitado a comer mole estaba por llegar la temporada de Semana Santa se nos hizo muy fácil pasar ahí a la feria un ratito en lo que anduvimos dándole por ahí la vuelta cuando regresamos la camioneta voló yo había sabido de pues de casos de gente que vuela pero no una camioneta y la mía voló tratamos de buscarla mi esposo hizo el reporte jamás apareció pero pues todo pasa por algo todo pasa por algo lo que no Marta te hace más fuerte y pues ahorita actualmente estamos fuertes no tenemos camioneta todavía porque tenemos otros compromisos al frente pero en algún momento vamos a tener alguna camioneta muy bien pero daría algún consejo para que no les pase eso o cómo ve o sea la dejaron abierta o cómo no totalmente cerrada pero en la calle y en una zona este que actualmente sabemos que es muy conocida por el robo de coches y camionetas en Santorum este pues simplemente su camioneta nada no se supo nada nada bueno entonces le comento en YouTube va a estar público y también en Facebook pero en una página que es aparte y ya en la página que tenemos pues como se me diga si quiere que lo deje público la maestra que me diga no, sí, ponlo público pero usted como decida sí, en público profe por favor ok bueno ya indicó la señora Irene Rubí que si alguien quiere ponerse en contacto para mayor información sobre comprar sus productos entrar al modelo de negocio de Tonic Life o alguna duda ya dijo que pues le agregan a Facebook y ahí me imagino que les da pues su teléfono o lo que la información entonces sin más por el momento señora Irene Rubí le agradezco infinitamente que Dios la bendiga a usted y a su familia infinitas bendiciones y gracias por su tiempo muchas gracias profe que Diosito lo bendiga mucho gracias igualmente hasta la próxima señora Irene Rubí nos vemos después en su estudio gracias gracias profe hasta luego hasta luego gracias 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 gracias